bueno esta es la segunda parte del video de neurociencia afectiva del estrés y la resiliencia y si no lo han visto arriba de mi parte introductoria las voy a dejar acá para que ustedes la puedan acceder rápidamente si están llegando hasta ahora al canal recuerden suscribirse para que no se pierdan otros contenidos y para que otras personas puedan llegar más fácilmente a este tipo de contenidos educativos bueno, entonces ya entrando en materia, ¿qué es el estrés? como muchos de esos conceptos, constructos lo que tenemos que tener en cuenta es que son constructos es decir, son conceptos que se han creado para tratar de explicar cosas que nos pasan y cosas que hacemos ¿sí? fenómenos, o sea, no hay algo dentro del cuerpo que como tal se llame estrés sino tenemos una cantidad de cambios conductuales, fisiológicos subjetivos que como psicólogos como neurocientíficos hemos agrupado bajo el concepto estrés para tratar de generar teorías explicativas prevenir tratar etcétera bueno uno de los modelos clásicos que ha sido todavía más vigentes que lleva más de 30 40 años es el modelo de Seile sobre el estrés ¿sí? y en este modelo de Seile él diferencia dos tipos de conceptos o sea, él diferencia dos tipos de conceptos por un lado está la respuesta de estrés que es una respuesta neurofisiológica hormonal que tiene que se expresa en cambios conductuales y psicológicos ante la detección de una amenaza es decir que cuando los animales principalmente los mamíferos detectan una situación que es amenazante su cuerpo se desequilibra ¿sí? y deben entrar en una mayor activación para tratar de afrontar esa situación amenazante ¿sí? esa situación esto va a llevar a una activación rápida de la tasa cardíaca el sistema cardiovascular la liberación de algunas hormonas la liberación de neurotransmisores y no hormonas como la escatecolamina los grupos corticoides sensaciones de angustia de agudeza de los sentidos de pensamiento mucho más rápido de tensión muscular bueno ya vamos a ver un poquito qué es lo que sucede en esto que típicamente se llama estrés agudo ¿sí? que es la respuesta puntual para afrontar una amenaza ¿sí? entonces este sistema de respuesta de estrés o el estrés agudo es muy importante para podernos sobreponer y para tener como una mayor cantidad de estamina a la hora de responder a lo que es a lo que nos presiona así pensemos un poco como estar en carretera estar en tu auto y tener que hacer un rebase un adelantamiento tienes que acelerar revolucionar más el motor de tu carro tienes que darle mayor potencia y esto te va a durar un tiempo suficiente para que puedas adelantar ¿no? si lo haces demasiadas veces o si no dejas de acelerar pues va a ocasionar daños en tu máquina lo mismo pasa con nosotros si activamos la respuesta de estrés por un muy largo tiempo o la activamos de forma recurrente sin dar pausa para el recobro entonces vamos a dañar nuestra máquina que es nuestro cuerpo ¿no? y es donde se va a llegar a lo que se conoce como el estrés propiamente dicho en el modelo de Seile o lo que en otros modelos se conoce como estrés crónico o distrés ¿sí? en el modelo de Seile todo estrés es no es tóxico todo estrés es nocivo todo estrés es crónico todo ¿sí? no hay estrés y distrés estos son modelos posteriores en el modelo de Seile es un poco donde parte todo esto cuando llegamos al estrés estamos hablando ya de un trastorno metabólico psicológico fisiológico causado por una activación repetida incontrolable de la respuesta de estrés del estrés acudo ¿no? ¿qué es lo que pasa? para que el cuerpo para que nuestro cuerpo pueda funcionar debe tener un balance entre sistemas fisiológicos estos balances se adaptan de acuerdo al estilo de vida que tú tengas es lo que comúnmente se conoce como alóstasis y si tú exiges demasiado la máquina esa alóstasis esa volver al equilibrio entonces dañas los mecanismos de alóstasis y ya no puedes volver al equilibrio entonces van a haber algunas fases que fueron escritas por Seile propias de estar llegando a lo que se conoce como carga alostática y posteriormente como sobrecarga alostática vamos a explicar un poco con más bueno ya en un segundo se los explico con más detalle y resulta que entonces todo toda situación social ambiental es potencialmente estresora un estresor es un evento que genera una activación de la respuesta de estrés lo que en realidad convierte una situación en estresora es nuestra valoración nuestra capacidad para y también para afrontarlo un poco si tú evaluas que una situación es impredecible e incontrolable y que no puedes dar respuesta a ella fácilmente que necesitas dar un poco activarte un poco más entonces que es desafiante en últimas entonces eso se convierte en una situación estresora en un estresor ¿sí? es difícil pensar en estresores contextuales o psicosociales universales para seres humanos claro la exposición a amenazas vitales a un depredador a una alturas presión social ¿sí? pero en realidad la mayoría de los estresores que nosotros tenemos en nuestra vida diaria son más producto de del aprendizaje de lo que hemos aprendido que es desafiante e incontrolable un poco en nuestra en nuestra en nuestro contexto en el que hemos crecido ¿no? por ejemplo presentar un examen ¿sí? una entrevista de trabajo el tráfico demanda de tareas etc. bueno entonces esto lo hago hago énfasis para que recuerden siempre que la percepción que hagas la forma como concibas o como hayas aprendido porque esto se aprende ¿no? a percibir tu mundo va a determinar qué tanto esto se vuelve en algo estresante o no estresante bueno en esta medida el estrés no va a ser necesariamente bueno o malo ¿sí? el estrés por lo menos como respuesta de estrés como estrés agudo es un tipo de activación o de cambio corporal psicológico conductual necesario para adaptarnos al mundo y es muy útil o sea el estrés no necesariamente tiene que ser tóxico ¿sí? bueno la respuesta de estrés como tal ¿no? el agudo si nosotros aprendemos a manejar estas situaciones podemos usar esta respuesta de estrés como un estimulante para resolver tareas usar esta aceleración esta mayor potencia para de forma inteligente ¿no? de forma un poco más controlada lo que en realidad termina convirtiéndose en tóxico es cuando esa activación se realiza de forma incontrolada cuando o cuando tú percibes que no tienes control entonces en realidad lo que termina siendo tóxico no es la ni son los estresores porque en últimas esto tú lo evalúas ni son los la situación la respuesta que das a estos estresores sino es la percepción que tienes sobre el control sí claro no es fácil cambiar la percepción que tenemos muchas veces ¿no? si tú percibes que puedes controlar esa situación desafiante el estrés comienza a volverse algo mucho más como una herramienta para potenciar tus habilidades pero si tú lo que percibes es que la situación te sobrepasa que no tienes herramientas para poder afrontar la situación demandante entonces en esa medida el estrés comienza se va a comenzar a volver algo tóxico ¿sí? ¿y esto por qué? porque cuando hay una activación de la respuesta de estrés se van a liberar como ya les he mencionado algunas sustancias principalmente a nivel central en el cerebro a nivel corporal ¿sí? y esas sustancias van a recorrer a través de nuestra sangre principalmente todo nuestro cuerpo afectando todas y cada una de las células de nuestro cuerpo sustancias como glucocorticoides como el famoso cortisol también cambios a nivel de otras hormonas como la testosterona de hidrotestosterona cambios también a nivel de un poco de oxitocina cambios metabólicos también en el sistema inmune pues estos cambios van a pueden irse de cierta forma acumulando ¿sí? si no tienes las herramientas para resolver el problema del estresor durante la primera hora media hora 40 minutos sería lo ideal entre 20 y 40 minutos podemos considerar que es una respuesta de estrés saludable que si después de 40 minutos aún sigues activado aún sigues preocupado aún sigues persiguiendo falta de control y amenaza entonces estas sustancias ya no sirven ¿sí? esas sustancias sirven esas pocas decenas de minutos para darte la suficiente potencia para adelantar ese obstáculo de tu vida si ya después no lo adelantaste no sirve de nada seguirte activando ¿sí? entonces entonces y respuestas de estrés para las cuales no tienes herramientas si sigues activándote o problemas seguidos entonces sales de un estresor y a los 15-20 minutos llega otro llega otro cliente otra demanda de tu jefe otro problema de pareja otro toma otra amenaza de un grupo armado de la guerrilla de los paramilitares aquí en Colombia bueno entonces pues esa sobre activación recurrente pues te va a llenar cada vez más de estas sustancias que están hechas para ayudarte pero que terminan es contaminándote ¿sí? y lo otro es que no haya espacio para recuperarte ¿cuánto necesitamos para recuperarnos de un estresor a otro? bueno esto va a cambiar muchísimo de persona en persona pero pueden tomarlo más o menos entre una hora a unas tres cuatro horas ¿sí? es decir que si tuviste que rendir bastante activarte para satisfacer una demanda tendrás que pasar entre una a cuatro horas para que tu fisiología tu bioquímica se restablezca y poder estar disponible otra vez para rendir ¿sí? entonces si estás haciendo un trabajo en una institución educativa en una familia o una relación donde la sobredemanda es continua y no hay momentos de recuperación eso te va a llevar a sentir estrés crónico y y dañarte bueno entonces claro si nosotros no tenemos un nivel de activación una respuesta de estrés suficiente si estamos en este punto entonces lo que vamos a ver es fatiga desinterés falta de atención es decir muy pobre estrés tampoco es lo ideal una persona poco activada que no se preocupe por nada en el mundo una persona puede llegar a ser una persona que se sienta fatigada con insomnio con hipersomnio sin motivaciones y que en realidad no le preocupe muchísimo cometer errores o no satisfacer las demandas sociales mientras que una persona un nivel moderado controlado de estrés puede darnos la herramienta suficiente para desempeñarnos de forma más óptima durante un periodo corto de tiempo media hora una hora por mucho y si el estrés se mantiene repetitivo y descontrolado pues lo que vamos a llevar es a lo que les estoy hablando de la sobrecarga sobrecarga alostática donde vamos a llegar a enfermedad al síndrome que comúnmente se llama síndrome por agotamiento y agotamiento emocional sí un poco y demás bueno todos nosotros tenemos cierta sensibilidad para responder a los estresores algunos más alta algunos más baja no es para algunos lo que es amenazante para o desafiante para otros de que depende un poco la sensibilidad que tenemos para responder a los estresores y también para controlar los estresores las situaciones demandantes depende de varios de diferentes fenómenos y variables por un lado pues cómo hemos aprendido a valorar el mundo y qué es lo que parece importante y no tan importante para nosotros pero bueno para cambiar eso necesitaremos un poco más de psicoterapia y es un poco más difícil algunas cosas que podemos darnos cuenta y comenzar a cambiar por un lado tiene que ver con nuestros hábitos de vida hábitos de vida poco saludables comer mal dormir mal tener relaciones sociales tóxicas pueden llevarnos a una mayor sensibilidad hacia las amenazas poco sedentarismo y demás mientras que hábitos de vida saludables dormir bien tener buenas relaciones sociales comer bien estar en buen contacto con la naturaleza tener mascotas divertirnos con otras personas mascotas percibirnos a nosotros mismos como personas valiosas controladas y lo mismo en nuestro contexto pues puede generarnos como una cierta protección de base como un nivel de activación menor entonces como que podemos ser un poco más resistentes a los estresores si pensemos en la respuesta de estrés como este vaso de agua que se va llenando entonces en la medida en que van llegando demandas nosotros podemos ir desocupándolo para ir teniendo más espacio para seguir afrontando las demandas de la vida diaria ¿no? y el estresor va a ser entonces como esta pastilla efervescente que al llegar va pues a causar una reacción química a nuestro cuerpo que si nosotros tenemos hemos tenido un vaso de agua no tan lleno con capacidad para responder y afrontar entonces la pastilla efervescente no va a generar tanto a tantos estragos ¿no? no nos va a dañar tanto pero si nosotros comemos comida chatarra hacemos un uso excesivo de pantallas celulares redes sociales solemos estar involucrados en peleas y conflictos sociales tenemos una vida más bien sedentaria con poca actividad física no dormimos bien y vivimos en un ambiente agresivo entonces al llegar el estresor pues lo que va a hacer es que se desborde nuestra capacidad de afrontamiento y por lo tanto lo que vamos a tener es unos serios problemas de adaptación ¿no? entonces son los momentos donde cualquier tipo de problema ya se vuelve algo incontrolable e inmanejable ¿sí? entonces para no llegar a estos extremos ¿sí? lo que tenemos que hacer es trabajar sobre estos tipos de factores precipitantes factores condicionantes de alguna forma para que tengamos mayor resistencia no solamente resistencia sino también una respuesta de estrés mucho más saludable y con y que nos podamos recuperar más fácilmente este es un poco algo importante otros aspectos a considerar con la respuesta de estrés es bueno a nivel nosotros tenemos nuestro sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central el sistema nervioso periférico a nivel periférico lo central lo que está dentro del cráneo y dentro del acordeón espinal lo periférico es lo que está por fuera de los huesos meninges y demás y este equiocefalo raquidio a nivel periférico vamos a tener un sistema denominado autónomo neurovegetativo a nivel central un sistema denominado somático con dos componentes motores sensoriales y el que nos interesa para la respuesta de estrés es el sistema autónomo a nivel autonómico tenemos dos sistemas bueno tres sistemas grandes el simpático parasimpático y el entérico que no lo tengo acá y bueno desde la desde la teoría polivagal de Porges nos propone que el sistema autonómico tiene tres conexiones importantes acá bueno no voy a no voy a tomar tanto el entérico solamente simpático parasimpático a nivel cuando estamos en un ambiente que se percibe como seguro habría una mayor activación autonómica vagal de un vago que es mielinizado principalmente citosinérgico y alguna también con algunas conexiones colinérgicas y este vago se encarga de la socialización la digestión desactiva la tasa cardíaca permite una respuesta antiinflamatoria no es que inhiba el sistema inmune sino que permite que las moléculas inflamatorias tengan la respuesta más controlada nos está asociado con sensación de bienestar de compañía sí de seguridad este es nuestro sistema parasimpático y por la vía del nervio vago ventral cuando se percibe una amenaza un estresor se activaría la vía la ruta simpática adrenomedular o también llamada como el SAM simpático adrenomedular entonces en la vía simpática activaría la respuesta que se activaría cuando necesitamos huir o atacar para dar mayor cantidad de energía se relaciona con neurotransmisores como la adrenalina y noradrenalina y a nivel esto a nivel hacia arriba a nivel central pues nos pone más alerta nos incrementa la rosa la activación sí a nivel descendente pues genera activación cardiovascular resequedad en la boca dilatación de las pupilas tensión muscular tensión en los músculos gástricos liberación de los esfínteres y en algunos casos hasta eyaculaciones y esto va acompañado de sensaciones de presión de malestar de angustia de ansiedad y tendríamos el último sistema que es nuestro último sistema de defensa ante amenazas y es cuando las amenazas hemos aprendido que una amenaza es extrema e incontrolable cuando un animal o un ser humano o nosotros como seres humanos por nuestra historia de aprendizajes importante por la genética nuestro cuerpo determina que una amenaza no es posible controlarla de ninguna forma lo más probable es que se active nuestro nervio vago dorsal esto es un nervio vago no mielinizado esto es un nervio vago un sistema parasimpático muchísimo más antiguo que también es para la 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 desconectarse del mundo para que no para tratar de que no te desangres y bajar al máximo el metabolismo para tratar de sobrevivir la mayor cantidad de tiempo entonces eso está relacionado con conductas como paralizarse entrar en pánico sensaciones de mareo de pérdida de conciencia de lo que está pasando en el aquí en el ahora, más adelante esto va a conllevar amnesia como esta amnesia traumática de no saber qué fue lo que pasó incluso puede llevar más adelante como a delirio de llenar esto con cosas que no pasaron bueno principalmente en trastornos postraumáticos y cosas por el estilo y la activación recurrente de este sistema de esta última defensa que tenemos pues va a llevar a serios problemas de salud mental y física la idea es que no se active y que no se active recurrentemente cuál es un problema para personas que vienen en guerra, conflicto armado violencias extremas en sus hogares y cosas por el estilo aquí vemos nuestro nervio vago con una gran cantidad de fibras ascendentes solo un 10% de fibras descendentes estas fibras ascendentes serán fundamentales para las competencias emocionales principalmente para algo que se conoce como interocepción es decir, la capacidad de sentir cómo está funcionando nuestro propio cuerpo y bueno y las fibras descendentes bueno como les mencionaba entonces esto codifica tenemos nuestro sistema sano simpático adrenomedular que se activarían ante las típicas respuestas de estrés conllevaría a una mayor dilatación de las pupilas una mayor resequedad en la boca aumento de la tasa cardíaca aumento de la presión arterial de la respiración y pues es una activación en menos de 100 milisegundos coordinada por adrenalina o no adrenalina con una mayor activación del sistema inmune para prevenir infecciones y demás y entonces con una que esto puede llevar a que varios tengan pues efectos corporales relacionados con hiperinflamación ¿sí? bueno el otro sistema que ya no es nervioso sino es hormonal endocrino está a cargo de el eje hipotálamo hipófisis o pituitaria y glándulas suprarrenales en la arribita de los riñones encima de los riñones entonces este sistema HPA o hipotálamo hipoficiario suprarrenal primero libera hormona liberadora de corticotropina luego ACTH que sería la corticotropina o hormona no corticotrópica y por último en las glándulas suprarrenales glucocorticoides como el cortisol y la corticosterona ¿no? el cortisol va a viajar a través de la sangre y va a retroalimentar el cerebro y los diferentes puntos del eje ¿no? generando esta retroalimentación negativa parecido a cómo funciona una nevera o un refrigerador o un aire acondicionado ¿no? entonces el termostato se encarga de que siempre esté la temperatura en cierto grado porque si se pierde temperatura se enciende el motor para enfriar o calentar lo que sea y si se gana pues se apaga ¿no? entonces esto mantiene este ciclo mantiene que la eso es lo que conocemos como alóstasis ¿no? que se mantenga en ese equilibrio pero esto se puede perder por una una activación desorganizada ¿no? el cortisol es una hormona muy muy potente es una hormonita que puede introducirse a casi todas las células del cuerpo y algo bien particular es que el cortisol el receptor de glucoporticoides está dentro está muy cerca al núcleo está en el núcleo básicamente generan haciendo que se puedan activar o desactivar o sea realmente es una señal para la maquinaria de cómo deben funcionar las células ¿sí? es una chaperona para activación genética ¿sí? epigenética entonces controla muchísimo cómo es que las células están funcionando entonces el estrés a través de este sistema puede modificar a largo plazo y casi que permanentemente todas y cada una de las células del cuerpo a corto plazo en la respuesta de estrés el cortisol pues tiene efectos inmediatos sobre a nivel del sistema nervioso el ritmo cercadiano sueño y gilia sobre el funcionamiento del sistema cardiovascular el funcionamiento del sistema inmune el metabolismo principalmente a través de la síntesis producción y también sensibilidad a la insulina y el funcionamiento también de otros órganos por ejemplo en el hígado con el glicógeno y la producción de glucosa afecta las hormonas y los órganos sexuales los músculos los huesos y puede favorecer la acumulación de grasas de lípidos en el abdomen ¿sí? por eso está este meme es que tal vez no es que estemos gordos sino tenemos un exceso de estrés y de cortisol entonces lo que se conoce como el trastorno metabólico por exceso de estrés donde se caracteriza por resistencia a la insulina obesidad abdominal excesivas sensaciones de malestar alteraciones del sueño alteraciones un poco pueden hasta de la tiroides dificultades para controlar el sistema cardiovascular entonces esto no es nada menor ya que se convierte en una enfermedad crónica que bastante bastante discapacitante durante el día el cortisol no es que se mantenga bajo nuestras hormonas cambian de forma rítmica todos los días vamos a tener que cerca al despertar se incrementan típicamente las liberaciones de cortisol aquí lo vemos en nuestra esta sería la línea verde no todos somos iguales habrán personas con una mayor liberación de rojo unas con menor liberación y unas con un sistema de glucocorticoides estable y más estándar que sería lo que vemos acá en esta línea de verde entonces el pico los picos de cortisol van a ser más altos cerca al despertar y van a comenzar a reducirse paulatinamente a lo largo del día y vuelven a reiniciarse todos los días la mayoría de nosotros si realizan en ustedes medición de cortisol la hora del día va a ser importante y la calidad del sueño también bueno en personas que están sometidas a estresores diarios que están atravesando un episodio de su vida de excesivas demandas de estrés crónico lo que vamos a ver es un un ajuste una carga alostática lo podemos llamar donde comienza a producirse un pico más alto de cortisol y este pico se va a mantener aunque disminuye a lo largo del día se mantiene alto eso va a hacer que te mantengas un poco más vigil alerta y tu metabolismo vaya un poco más acelerado durante todo el día te da mucha más hambre también vas a tener un poco más disposición de un poco entre comillas vitalidad pero la trampa de esto es que también te va a dar más insomnio se te va a dificultar dormir vas a estar más proclive a percibir el mundo de forma amenazante entonces se comienza a crear un ciclo de sensibilidad a las amenazas y alta reactividad emocional ¿sí? y esto pues si no se controla si no disminuye las amenazas si no entras en en una fase de restablecimiento de hábitos de vida saludable o de psicoterapia o lo que sea que te permita volver a la curva de verde entonces vas a entrar en la fase de fatiga crónica ¿no? donde amaneces con un pico altísimo de cortisol un subidón ¿sí? y rápidamente antes del mediodía comienza a caer y ya en mediodía estás sin baterías estás agotado insomne comienzas a tomar demasiado café red bull estimulantes se te va a dificultar concentrarte se te va a dificultar mantenerte activo y cada vez vas a estar con mucho más hipersomnio ¿no? y esto pues se puede regular incluso a nivel estadiano entonces esto puede haber un brote más alto cerca a medianoche entonces te despiertas rápidamente a mitad de la noche y ya no logras volver a quedarte dormido y entonces tu vida se comienza a volver algo realmente insatisfactorio y algo con pobreza ¿no? entonces esto es lo que ya se conoce como la fase de la fatiga crónica ¿sí? y en la fase ya del agotamiento emocional del burnout donde se quebró el sistema donde el retorno es mucho más difícil y ya hay huellas que son irreparables en todo tu cuerpo en lo que se conoce como sobrecarga alostática y en la sobrecarga alostática lo que vemos es que ya la respuesta incluso muy temprano en la mañana es muy baja y se va a mantener baja todo el día ¿no? es en lo que esto es lo que puede llevar a depresión a síntomas de depresión en muchas personas incluso depresiones resistentes a fármacos o sea que ya el antidepresivo no te sirve para nada donde te sientes fatigado desmotivado sin ganas te enfermas muy seguido puedes entrar en una depresión inmune entonces comúnmente te están dando te contagias de diferentes virus bacterias se te es difícil sentirte satisfecho con tu vida y bueno y es el camino más rápido para morirse para morir y morir mal ¿no? bueno esto del estrés ha sido principalmente estudiado desde la psico-neuroendocrino inmunología ya que tenemos tanto sistema nervioso inmune formas de sentir de pensar y y hormonas involucradas ¿no? la PNEI trata de explicar un poquito todos los cambios son cascadas bastante complejas tanto celulares como moleculares si vemos incrementos de citoquina de regulación de las citoquinas cambios a nivel del sistema nervioso los aumentos de la inflamación central de la microglía bueno todo esto lo que nos está mostrando es que el estrés crónico el estrés la respuesta de estrés que se vuelve incontrolada que se vuelve estrés crónico que puede llevar al agotamiento va a cambiar el funcionamiento de diferentes órganos tejidos y de cómo nos sentimos y esto es algo casi que gradual no nos damos cuenta pero después recuperarnos es muy difícil ¿no? y desde aquí dependiendo tu genética tus vulnerabilidades estilos de vida y demás comienzan a suscitarse diferentes síndromes entonces síndromes por inflamación del sistema nervioso síndromes por inflamación del sistema cardiovascular deterioro de la función cardiovascular de los riñones del metabolismo etcétera ¿no? algo que vi y comenzamos a ver cada vez más con la pandemia es el síndrome sobre el cerebro ¿no? es lo que conocemos como el síndrome del cerebro inflamado el exceso de inflamación a nivel central comienza a expresarse como ansiedad insomnio más adelante y mucho más grave depresión psicosis distanciamiento de la realidad algo que se conoce como el vivir en una nube como el cerebro como de foggy brain como el cerebro nuboso problemas atencionales problemas de memoria insatisfacción iras 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 insomnio insomnio bueno y a nivel corporal pues depende del órgano manchas en la piel caída del cabello problemas gastrointestinales migrañas rinitis sinusitis etcétera estas son las mismas fases de las cuales ya estamos hablando y ya cuando tenemos la sobrecarga alostática ¿no? algunas señales de que estamos llegando a sobrecarga alostática si quieren detener la pantalla tomarle un pantallazo para no resumir para no hablar de cada cosa entonces tenemos síntomas corporales síntomas emocionales y síntomas en la forma de pensar cognitivos intelectuales si si se están presentando si están presentando algunos de estos tal vez es porque no están controlando muy bien su respuesta al estrés porque escasean de recursos de afrontamiento de de resiliencia ¿no? y volviendo al motivo de esta charla que es la neurociencia afectiva pues lo que vamos a ver en los cuatro sistemas de los cuales les hablaba son una hipersensibilidad a las recompensas inmediatas entonces cuando se comienza principalmente en la fase 1 y 2 en la fase de alerta y de fatiga crónica lo que vamos a ver es una mayor necesidad de recompensas inmediatas entonces es donde comenzamos a comer principalmente comidas de paquetes procesadas dulces fritos ¿sí? café red bourbon todo lo que nos genere placer inmediato y rápido ¿no? podemos entrar también en estos ciclos de uso de redes sociales videos de 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 tiktok instagram memes todo lo que sea recompensas rápidas inmediatas nos vuelven hay un exceso de ganas de consumir cosas que nos puedan hacer sentir bien rápidamente ¿sí? esto va a llegar va a llevar más adelante a la fase de abulia entonces después de que estas recompensas inmediatas no son suficientes no nos hace sentir bien y entramos en la fase del agotamiento entonces lo que vamos a sentir es que ya nada nos satisface de que no queremos hacer nada de fatiga crónica y por último y otro otro de los de los síntomas típicos de la alteración del sistema de búsqueda opaminérgico es problemas en la percepción del control sentimos cada vez que no tenemos control o sea lo que trasladamos el control a lo que algunos llaman el loco de control externo hacia afuera entonces ya desconfiamos más de nosotros de de lo que podemos hacer de lo que valemos la autoestima se cae la la autoconfianza se cae o sea todos estos autos y es porque comenzamos a tener cada vez mayor cantidad de expectativas negativas hacia el futuro y pocas expectativas positivas hacia el futuro lo cual entramos en este ciclo tóxico de más amenaza más estrés y estrés crónico ¿no? el sistema de 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 temor lo que sucede aquí es que se desregula generando una mayor sensibilidad a las amenazas ¿sí? lo cual nos pone proclives a responder de con evitación o con ataques permanentemente y tenemos cada vez una mayor desorganización tenemos picos de activación y respuestas muy fuerte y luego se nos dificulta desactivarnos ¿sí? y entonces estos picos súbitos con unos espigas grandes mantenidas de respuesta de estrés con poca regulación se van a mantener alteraciones inflamatorias ¿sí? que hacen nos nos voleo nosotros como personas un poco lábiles y y poco controladas y luego esto no responde ¿no? ya en la fase de agotamiento pues no responde y nada nos interesa y el sistema de cuidado comenzamos también se va alterando volvemos volvemos insensibles un poco a la a la a la a la oxitocina y esta insensibilidad oxitocinérgica se debe porque se se dejan de producir receptores de oxitocina y esa y nos va a llevar a una a una a una pobre percepción del apoyo social cada vez nos sentimos más solos que no contamos con nadie que nadie nos ayuda que todos nos están en contra de nosotros ¿sí? como que no hay muchos asideros puntos de seguros puertos seguros desde los cuales podamos luchar contra el mundo ¿no? esto también nos puede llevar a una hipersensibilidad a las señales sociales amenazantes como que todos están en contra de nosotros y cualquier mirada es enjuiciante y de posible daño y a nivel del sistema de dolor lo que podemos ver es umbral de dolor mucho más bajos es todo el dolor se va a sentir más lo que cualquier cosa física o psicológica o social nos va a generar malestar dolor incomodidad nos sentimos más solos más aislados y y sentimos más anedonia es decir pérdida del placer pérdida del bienestar pérdida de la sensación de que vale la pena vivir entonces esto básicamente sería un poco la neurociencia afectiva del estrés sin control ¿sí? bueno voy a dejar este video hasta acá para en el siguiente hablar de la neurociencia afectiva de la resiliencia muchas gracias por los que estuvieron hasta este momento conectados ¿sí? 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 Gracias por ver el video.